Diputados Argentina 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre Bueno, yo viví el 76 o sea que viví un proceso democrático 74-76 que de alguna manera fue el proceso más expectante en la vida de la gente de mi generación porque veníamos de no saber qué significaba votar qué significaba tener un presidente elegido no lo sabíamos y después, bueno, fue muy brutal el golpe del 76, fue muy brutal en todo sentido con lo cual el 83 para nosotros tenía como una mirada de a ver cómo funciona esto por incluso los errores vividos durante ese periodo del 76 al 83 pero a mí lo que lo que traigo como foto del momento es la enorme movilización de los dos partidos políticos que habían que era el PJ y la Unión Cívica Radical en las calles fue una cosa impresionante yo recuerdo que el acto de cierre de campaña del peronismo abarcaba desde la pirámide y la gente estaba parada en la autopista o sea, en la parte de arriba de la autopista y era un compacto de gente a lo largo de toda esa enorme avenida 9 de julio y el acto también de la Unión Cívica Radical con una enorme cantidad de gente entonces lo que tengo como foto del 83 es la movilidad de las personas en las calles en esos actos de cierres previo al día de la elección vos estabas hablando con una persona que tenía 20 años yo entendí el triunfo del radicalismo cuando escuché los discursos de Alfonsín que obviamente no los escuchaba yo iba a los actos del peronismo entonces ahí vos entendés por qué ganó el radicalismo o sea ese estadista parado frente al pueblo hablándole de lo que el pueblo quería escuchar y el peronismo era un desastre eran los actos eran muy este muy tumultuosos para ponerle una palabra delicada pero no había discurso un candidato muy apocado muy muy académico bueno ahí estaba la diferencia y Alfonsín gobernó de esa manera gobernó con un liderazgo fuerte con discursos motivadores más allá de la vicisitud que tuvo que fue que le tocó gobernar en la década perdida los 80 en el mundo fueron una década de inflación no era la argentina era el mundo pero bueno eso fue lo que de alguna manera la cuestión económica no la política lo llevó a después tener que negociar su partida anticipadamente el peronismo del digamos del 83 fue un peronismo muy desprolijo en todo sentido entonces la renovación se preocupó mucho más por demostrar que era prolija que de demostrar que iba a representar al pueblo y me parece que eso es lo que tuvo la capacidad de hacer Carlos Menem frente a la prolijidad discursiva de modos y de acción del peronismo renovador venía este hombre que era un hombre humilde que hablaba como habla el pueblo y que digamos en una gran soledad partidaria se imponía en la calle o sea a nosotros que militábamos la calle nos resultaba abrumador ver de la manera en que la gente se acercaba a pedir lo único que Menem daba en su campaña que era una estampita con su foto por cierto no era el Menem que después gobernó era un caudillo con patillas pelo largo desprolijo bla 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 y eso era lo único que teníamos como souvenir digamos no había no era una campaña en la cual se entregara folletería explicativa no había eso y si había un candidato que no dejó de estar nunca en la calle o sea creo que la ventaja de Menem sobre Cafiero estuvo vinculada a de que manera Menem se vinculaba con la gente en la calle fue todo una yo estuve en la campaña de Menem obviamente y fue toda una epopeya esa parte de la historia de Menem de la nada lograr construir una candidatura ganar una elección interna por cierto ahí hay que ponderar la visión democrática que tuvo el digamos que tuvieron los renovadores de abrirse a que hubiera una elección que pudiera beneficiarlo a Menem porque fue una elección abierta muchos dicen que Menem empezó a ganar en el congreso de Lanús donde la renovación permitió que se votara con un padrón general pero bueno la realidad es que yo creo que siempre la política hay que mirarla con el ojo de quien puede avizorar de qué manera el candidato y el proyecto se vincula con el que va a ir a votar porque de eso se trata ¿no? a veces la vinculación es como que sale naturalmente el general Perón solía decir que era Laura que tenía el político y que con eso se nacía eso no se construía ni por un asesor de imágenes ni por nada artificial sino que tenía que ver con con el propio dirigente político ¿no? que se brindara de manera tal que el actor activo del proceso electoral viera de que efectivamente había ahí humanidad de todos modos yo creo que la visión que se tiene hoy de lo que es la política totalmente distinta a la que se tenía en la década del 90 para atrás digamos ¿no? yo nunca dejo de acordarme una reunión que tuvimos con Graciela y Anastasio con un grupo de dirigentes políticas que fueron diputadas y senadoras con Evita y ellas cuando rememoraban las cosas que habían sucedido en esa época hablaban de los actos y decían ¿cuánta gente vino a tal acto? y yo calculo que era un millón y medio ¿no? un millón doscientos y nosotros en la década del 90 nos mirábamos y decíamos un millón de personas el siglo XX fue un siglo de movilización de grandes multitudes la expresión social estuvo muy vinculada con la política y estuvo muy vinculada con esa enorme movilización de gente todo el tiempo no en la Argentina en el mundo todas las estampitas que mirás de todos los eventos políticos del siglo son eventos de multitudes la transformación que hizo la comunicación y la tecnología en el mundo de la política es impresionante a punto tal que yo creo que el problema serio que tenemos es que no lo estamos analizando lo usamos pero no lo hemos analizado y por eso muchas veces el uso de la tecnología y de la comunicación de la manera en que se presenta por parte de la dirigencia política no lo favorece esos eran momentos de grandes movilizaciones ¿cuál es la figura o cuál es la anécdota? bueno la anécdota que tengo para contarte es el primer mecanismo de movilización digamos masiva que encontramos que era cómo recorríamos la provincia de Buenos Aires porque recorrer el interior para Menem no fue una cosa a la que no estuviera acostumbrado él recorría el interior como sabía hacerlo que era como hay que hacerlo pero la provincia de Buenos Aires presentaba desafíos entonces apelamos al famoso Menem Móvil que empezó siendo una suerte de camión de basura en el cual se instaló toda una parafernaria en la que Menem iba y íbamos en caravanas entonces así recorríamos todos los barrios creo que eso es lo más distintivo de ese momento el surgimiento de las caravanas políticas en donde la dirigencia política podía movilizarse con todos los candidatos arriba de un camión por toda la geografía bonaerense sin ningún tipo de agresiones andar a subir hoy los candidatos a un camión y llevarlos a pasear por los barrios de la provincia de Buenos Aires no creo que nadie se anime a hacerlo nunca podemos dejar de analizar sin entender que nosotros representamos al pueblo y que de alguna manera somos emergentes del pueblo entonces todo lo bueno o lo malo que le pasó a los argentinos se refleja en este lugar si vos tuviste un nivel educativo un nivel cultural un nivel social como el que nosotros tuvimos durante mucho tiempo y a través de distintos gobiernos hasta el año 2000 vos tenés una cámara totalmente distinta a la que es hoy vos tenías una cámara en el pasado en donde había un protocolo se respetaba muchísimo el reglamento muchísimo nadie podía nadie era capaz de contradecir el reglamento los diputados estudiaban el reglamento porque esa era la herramienta con la que podían desarrollar su acción política en el recinto vos estás hablando de una cámara en donde el diputado tenía 20 minutos para presentar su idea política respecto a cada proyecto por eso las sesiones eran maratónicas y bueno tenías que argumentar o sea vos no podías venir acá a hablar de las nubes de Úbeda sino que tenías que hablar del proyecto durante 20 minutos y para eso tenías que estudiarlo con lo cual había mucho debate salvo que tuviéramos acuerdos parlamentarios en donde nos poníamos todos de acuerdo para votar todo el grupo de leyes junto hacíamos un resumen de todas las leyes y se votaba sin disidencia ni observaciones pero también había una gran discusión en las comisiones el presidente de la comisión no se adueñaba de la comisión el debate de la comisión era lo más importante todos considerábamos que era así y entonces se permitía el debate muy profundo y lo otro que teníamos también era digamos la búsqueda de voces autorizadas científicas etcétera para cada proyecto la ciudadanía participaba a través de los proyectos que presentaba a través de los diputados había una gran participación mira yo recuerdo por ejemplo todo lo que fue el trabajo de la elaboración de la ley general del ambiente la ley general del ambiente fue una ley que fue muy trabajada adentro de la comisión en otros ámbitos afuera con mucha gente muy importante en el derecho en el ambientalismo opinando y escribiendo la ley entonces era como que había otro nivel de respeto por la voz y por la idea del otro eso no quita que no tuviera episodios negros o episodios tristes porque en el momento por ejemplo de lo que fue que se yo no nos olvidemos que durante estos 40 años a nosotros digamos que hubo asaltos al poder democrático en dos o tres oportunidades la primera fue la que tuvo Alfonsín que intentó condicionar todo el avance en materia de derechos humanos y el envión que le pegó Alfonsín al tema de derechos humanos con el juicio a las juntas nosotros en ese sentido somos un país que podemos decir que hemos resuelto en este país con los ciudadanos argentinos en un momento muy crítico porque no era fácil alzar la voz en ese primer momento democrático para acusar lo que se había hecho durante el gobierno militar no era sencillo sin embargo se hizo y se fue progresando y de hecho Argentina es uno de los países que mejor está ranqueado en materia de derechos humanos a nivel internacional porque fue una política de Estado con diferentes pasos que se fueron dando durante todos los gobiernos bueno digo tuvimos ese tipo de episodios que obviamente golpeaban acá adentro o los episodios que le tocó vivir a Menem a veces se olvidan de que a Menem lo tiroteaban desde un edificio militar que está al frente de la Casa de Gobierno bueno estas cosas nos pasaron después todo el proceso que tuvo que ver con la cuestión de las privatizaciones nosotros en un periodo de gobierno decidimos un cambio de la matriz del Estado tan profundo importante como que se privatizaron 56 empresas públicas y ese fue un proceso muy difícil porque además lo llevó adelante el peronismo que se suponía que estaba mucho más vinculado con el estatismo que con la privatización pero bueno el mundo estaba globalizándose y nosotros estábamos quedándonos atrás y de alguna manera se comprendió de que era necesario el cambio y esto lo comprendió el radicalismo de aquella época y lo comprendió el peronismo de aquella época porque las dos leyes más importantes para iniciar el proceso de privatización se votaron en el periodo que fue entre julio y diciembre en julio adelanta la entrega del gobierno el doctor Alfonsín al doctor Menem y en ese periodo se votaron las dos leyes más importantes que iniciaron el camino de lo que después fue la privatización en donde también hubo aciertos y hubo errores se metió todo en paquete y quizás algunas cuestiones después con el paso del tiempo nos damos cuenta mejor debieron haber estado gestionadas por el Estado pero eso también fue digamos muy convulsionante y de alguna manera aportó también a lo que después pasó con los partidos políticos porque por ejemplo en el peronismo eso fue algo que conmocionó y de alguna forma se digamos se desmechó una parte del peronismo que no estaba de acuerdo con el tema y empezó todo este proceso que hoy lleva a que no todos los que pensamos con esta ideología estemos encuadrados en lo que es la lógica partidaria del momento la lógica partidaria es del momento la ideología mucho más importante las diferencias de los dirigentes políticos siempre son personales en en el conflicto entre ellos dos tenía que ver con que uno pensaba una estrategia y otro otra nada más este quizás la ambición política de seguir siendo de uno con respecto al otro yo me imagino que cuando Dualde se presenta como candidato en aquella época y plantea la salida de la convertibilidad como opción política para su gestión de gobierno y bueno indudablemente Menem empezó a actuar en favor de la candidatura de De la Rúa obviamente sin el discurso público pero evidentemente sí lo hizo es todo un tema ese tema yo creo que la década del 90 pudo haber sido muy importante para resolver muchos de los problemas que tenemos actualmente si se hubiera trabajado con honestidad y si se hubiera tenido la inteligencia de advertir que había algunas cuestiones que eran estratégicas y que no había que convertir el proceso de estatización de muchas empresas que era necesario privatizar no convertirla en un proceso generalizado en donde te metieron todo y entonces se cometieron errores en muchas privatizaciones yo creo que sí teníamos un estado que había que tomar alguna acción para poder ponerlo a la altura de las condiciones de una Argentina que pueda sostener ese estado pero no era todo y después hubo un proceso de desvirtuación se desvirtúa el tema se desvirtúa cuando Menem intenta seguir gobernando y se desvirtúa cuando advirtiendo que no lo puede hacer apuesta a un un periodo de transición que le permita volver parece que eso fue lo que de alguna manera no permitió seguir avanzando digamos en algo que sea más conveniente para el pueblo o sea yo creo que ahí se empieza a mirar de qué manera la dirigencia política se empieza a apropiar del estado y empieza a considerar lo suyo y esto siguió ocurriendo todos los hombres en cualquier ámbito aún en el hogar es él y su circunstancia los hombres y las mujeres todos somos con nuestra circunstancia la circunstancia de gobernar en un país es una circunstancia máxima entonces vos tenés para utilizar las herramientas que tenés si tenés bien claro cuál es tu fin a dónde querés ir si vos la lectura que haces del fin es la lectura de la búsqueda del bien común o sea del bien de la sociedad vos muchas veces tenés que renunciar a tus propios intereses yo a veces digo a tus propias convicciones porque acá hay gente que se van a gloria de tener como capital político sus convicciones si las convicciones no sirven para darle bienestar al pueblo hay que dejarlas de lado cuando vos tenés la responsabilidad de gobernar me da la impresión de que el problema serio que tenemos con la dirigencia política es que no existe una comprensión acabada de cuál es el rol que jugamos cada uno de nosotros y no tenemos tampoco una visión acabada del proceso de finitud que tiene el ser humano no somos inmortales mira hay una frase que es detestable y que también la usan algunos políticos dice yo entre el oro y el bronce me quedo con el bronce en realidad vos no te tenés que quedar con nada en realidad si vos venís a la cosa pública es para atender la cuestión común de tu sociedad entonces no tenés que ir ni por el oro ni por el bronce porque si vas por el bronce vas por tus propias vanidades la vanidad de verte en algún monumento o en alguna calle no tiene que existir nada de eso la entrega tiene que ser total y vos fijate que a lo largo de la historia los tipos que realmente quedaron digamos en la memoria colectiva y la historia los recoge son aquellos que tuvieron la capacidad de ver esto yo creo que ese es el grave problema que tenemos con la dirigencia política en todo el mundo y en la Argentina también gente que se considera indispensable hay que tener la capacidad de dar el paso al costado y en el tema este del proceso nuestro yo creo que claramente ahí hubo un error muy grave de la búsqueda de la continuidad que produjo que no se modificara a tiempo una política económica que había sido muy importante y había resultado muy útil quizás si hubiera tenido la capacidad de hacerlo bueno no estaríamos pagando las consecuencias de todos los desatinos como los estamos pagando hoy yo no soy de los que analiza la política desde los sismos porque yo creo que los sismos de alguna manera son una circunstancia alguien tiene que representar esa idea o esa manera de pensar a nosotros hoy tenemos un proceso de mezcolanza importante y de digamos fraccionamiento me parece que algunos se quedaron con una foto sepia y algunos intentan mirar cómo la Argentina se coloca en otro lugar y de qué manera avanza y sale de esta encerrona en la que está porque en realidad nosotros si vos te pones a pensar tenemos un proceso de deterioro tan grande desde la crisis del 2001 que también ese es el otro problema no puede ser que un gobierno en tres o cuatro años sea el responsable del gran problema digamos que no tuvo la capacidad de resolver pero este tema no empieza ahí empieza antes empieza cuando no supimos entender que si nosotros hacíamos un proceso de globalización y tomábamos las normas que el mundo occidental usa en materia de comercio y finanza teníamos los riesgos que tiene el mundo occidental vos fijate que el primer gran problema del modelo Menem empieza con el tequila o sea empieza con una crisis que no tenía nada que ver con la Argentina era en México pero le pegó a la Argentina entonces me parece que esas son las comprensiones que tiene que tener la dirigencia política porque ya es inexorable nosotros no podemos cerrar las fronteras de la manera en que se cierran y decir aquí no entra nadie que yo no lo diga porque no nos alcanza somos 45 millones de tipos entonces no es un mercado de consumo que pueda ser apreciable ¿qué hacemos? y bueno le metemos las materias primas ahora cuando le metemos las materias primas seamos conscientes que tampoco alcanza para todos que ahí anida la corrupción en la Argentina y que estamos destruyendo el ambiente o sea si nosotros seguimos creyendo que las campañas políticas tienen que ser que los motores del crecimiento y la salida de la Argentina es vaca muerta y el litio estamos al horno esto te lo están demostrando los docentes Eugenio en el día de hoy parece que el litio no alcanza para pagarle el aumento a los docentes entonces no es cierto que las materias primas sean los motores de la Argentina Argentina tiene que lograr incorporarse al mundo occidental y empezar a advertir que hay otras reglas éticas en materia de administración pública en materia de corrupción hay otras reglas el mundo se maneja de otra manera si no vamos a seguir siendo ese país del fin del mundo que tiene una riqueza enorme y que no puede traducirla en bienestar para su gente el nivel de deterioro desde el tequila hasta acá que ha sufrido la sociedad argentina es impresionante y esto es lo que se ve en ámbitos como este congreso el deterioro ¿me entendés? por eso este es un congreso que está parado que no funciona regularmente es un congreso que no tiene sesiones ordinarias ¿a dónde se ha visto? se supone que nosotros tenemos la obligación de sesionar todas las semanas entonces si hay un grupo de diputados que presenta el pedido de una sesión se viene a sesionar y es como que ya quedamos todos cómodos con esa situación necesitamos salir de este lugar y me parece que resulta sumamente difícil esa salida porque no se comprende y no se acepta y no se pone el país en el nivel en el que tiene que estar en muchas otras cuestiones con respecto al mundo occidental en el que vivimos el sistema nuestro el sistema que adoptamos como sociedad en 1853 está vinculado con el mundo occidental y Argentina ha sido cuando comprendió eso un país que pudo dar prosperidad que tuvo clase media al argentino en la década del 90 vos le decías que era pobre y te renegaba y era un trabajador hoy el 50% de la sociedad está en pobreza una persona que trabaja tan pobreza entonces me da la impresión de que estos 40 años no hay nada para celebrar habría mucho para pensar y muchísimo más para cambiar por parte de la dirigencia política el sistema democrático como sistema pensado en el siglo 17 18 está en crisis pero no porque haya incapacidad política sino porque la revolución de la tecnología horizontalizó la información el ciudadano hoy tiene la capacidad de informarse sin intermediación fijate como hacen música a los pibes eso es un fenómeno increíble o sea no necesitan de las disqueras el pibe se encierra en la pieza hace música y cientos de miles de pibes les gusta esa música entonces esto ocurre en todos los órdenes de la vida y entonces eso pone en riesgo al dirigente porque la gente cada vez más necesita menos dirigente ahora eso quiere decir que la gente puede vivir sin dirigencia no eso significa que el dirigente tiene que analizar que el desafío es otro vos hoy tenés que un pibe acudiendo a la inteligencia artificial en nuestro país se puede escribir una tesis magistral sin necesidad de la guía de un maestro ¿me entendés? lo que se ha perdido con la tecnología y el avance tecnológico es el guía es el maestro el pibe necesita saber algo y que hace inductivamente sin necesidad de pensar ponen una cosa que se llama Google y enseguida tiene la respuesta a su interrogante entonces hay un desafío para el padre para el maestro para el dirigente que es el desafío de comprender el tamaño del desafío que tenemos y empezar a hablar de eso en este parlamento no se está hablando de inteligencia artificial no se está hablando a pesar de que evidentemente tenemos un problema muy serio en materia ambiental en materia climática de cómo vamos a enfrentar ese desafío que tenemos por delante de sequías que pulverizan las oportunidades políticas de alguien o de lluvia que inundan las posibilidades de alguien pero que a su vez inundan y secan las arcas de la propia sociedad que se esfuerza en el campo para tratar de sacar algo de economía y de movilizar la sociedad entonces estamos frente a un problema muy serio estamos teniendo una agenda que no es la agenda que el mundo civilizado occidental al que pertenecemos con nuestro sistema tiene estamos en el barro y no tenemos la capacidad de limpiarnos las manos para salir del barro el desafío que nosotros tenemos en este proceso electoral es muy grande muy grande como nunca lo tuvimos y lo que se haga después para gobernar también va a ser un enorme desafío porque yo escucho discursos que no se condicen con la sociedad que quieren gobernar de los dos lados o sea no se condice con un hablando de trabajadores con un 50% de trabajadores fuera del sistema y un porcentaje muy alto empobrecido con el discurso de el derecho laboral no se toca pero tampoco se condice por el otro lado con el discurso de tenemos que eliminar los planes sociales con ese 50% de gente pobre entonces ¿qué están hablando? ¿a quién le están hablando? estamos en un problema muy serio es una elección muy desafiante la que tenemos por delante muy desafiante y es un momento de la vida de la humanidad muy desafiante a ver si lo entendemos hay alrededor de mil y pico de tipos que son los tipos más inteligentes más preparados y más ricos del mundo que y fíjate vos que increíble pidieron un paréntesis a la tecnología y a la ciencia para asimilar lo que está pasando un paréntesis no pidieron paren dijeron tenemos que parar por tanto tiempo para analizar si este monstruo que estamos creando no va a ser un monstruo que va a cambiar la humanidad si la va a cambiar la está cambiando la está cambiando el proceso que se inició hace 20 años con la ciencia y la tecnología está cambiando a pasos acelerados la vinculación de la persona común con la información y eso no es un tema menor porque la democracia pensada en el siglo XVII uno de los capitales que tenía la dirigencia política era la información ya no la tiene el rey está desnudo no la tiene 40 años, democracia siempre Diputados Argentina